...por estar en un enclave de zona franca, pagan, lo que decía William aproximadamente, unos 10 millones. ¿Cuánto ganan ellos? Pues bien, UPM Sola, en el primer semestre de este año, declaró que su inversión más rentable del mundo es la planta de Freibend, donde gana casi un millón de dólares por día. Ese es el negocio que, si lo aceptáramos, si vemos que sirve para el país y hacia el futuro, ese es el negocio que nos estamos perdiendo al darle las zonas francas. Entonces, por ahí tenemos una primera consideración económica para hacer. Después nos queda la otra. Vamos a seguir aumentando las zonas forestales con monocultivos de eucaripto, que generan un montón de inconvenientes, entre ellos, por ejemplo, el aumento de las plagas. Los zorros, los jabalíes y otros animales se encuentran en estos plantillos de árboles, encuentran un albergue adecuado. Todo eso nos genera problemas también después. Entonces, si no es negocio, si no ganamos un mango de estos, si no nos da plata, ¿para qué lo seguimos tratando? Lo primero que tenemos que pensar en esto es, viene alguien, yo les voy a plantear a ustedes un negocio, ¿qué es lo primero que me van a preguntar ustedes? ¿Cuánto me deja? Y si yo ya de entrada te digo, no nos deja nada, porque no nos deja nada. Y tengamos en cuenta que los números que presenta Uruguay 21 no son los números oficiales. Uruguay, entre otras cosas, no exporta celulosa. La exportación de celulosa la hacen las empresas. En las aduanas de China, cuando llega la celulosa, no dice Uruguay, dice Zona Franca ZZ o Zona Franca XX. El propio informe de Uruguay 21, los invito a que lo lean, plantea, primero, Uruguay exporta 1.200 millones de celulosa, pero cuando va a los números oficiales, en la aduana, Uruguay exporta 580 millones de dólares de madera a las zonas de celulosa. Entonces, verdaderamente lo que estamos haciendo a nivel de país, es lo que él decía que es el nivel más bajo. Estamos exportando rolos, astillas y chips. El resto del proceso queda fuera nuestro. Y como recién decía el ingeniero agrónomo allá, no hay derrame. Los invito a que vayan a la zona de Freiventos, los invito a que vayan a Conchillas y ubiquen qué es lo que van a encontrar alrededor de esas plantas. No van a encontrar plantas químicas produciendo servicios y dando nuevos productos para la celulosa. Van a encontrar talleres para arreglar camiones, patilladas, roticerías, todos servicios. Y los uruguayos que ingresan a las plantas, fuera de los, por ejemplo, en el caso de UPM, 200 empleados que trabajan en la planta de celulosa, los otros 300 que ingresan a la planta son justamente los servicios. Los guardias, las limpiadoras, el descargado del restaurante, todo ese tipo de cosas. Y hay 300 más que ingresan, que son los choferes de los camiones. Y así, en el informe de Ferreres, que UPM se jacta tanto en presentar, dice, ingresan a la planta diariamente 800 personas a ejercer sus tareas. Solo 200 son los empleados de la celulosa. El resto es todo un negocio que nos queda por fuera del Uruguay y que si los queremos hacer en el Uruguay, tiene que ser un negocio para los uruguayos y no para UPM. Que trabajen acá, pero que paguen impuestos. Que no sea su inversión más rentable porque no pagan impuestos. El impuesto a la renta UPM pagó en este primer semestre en el mundo 112 millones de dólares. En Uruguay, cero. Gracias. Levanto la voz. Yo que sé, cuando se habla, por ejemplo, de la ceja, que también podríamos problematizarla desde el punto de vista de la contaminación y otras actividades, por supuesto nosotros también hemos organizado actividades en ese sentido, sobre otros temas. En este caso convocamos sobre la forestación y de lo que estamos hablando. Segunda puntualización. Aparte de todo el esquema de incentivos que acá se viene hablando, se denuncia, hay un incentivo que no sé notar, no sé resaltar, que también esta actividad acá en Uruguay tiene un incentivo natural que es la velocidad de crecimiento de los árboles. que eso creo que en ocho años te lo sacás y tiene una velocidad de las más altas para el desarrollo de estos eucaritos que después se utilizan. Por otro lado, sobre el tema del ferrocarril, cuando se habla ahora, por ejemplo, bueno, de la que se usaría el ferrocarril para otras actividades, que el pueblo lo aprovecharía, no sé qué, bueno. Yo no entiendo por qué hace unos meses, una preocupación que para mí era bastante centralista, muy capitalina, pero hubo un colectivo como, no sé, 150 intelectuales, o qué sé yo, se juntaron y firmaron una carta que era como que le daba para adelante a UPM, pero se preocupaba mucho, bastante, por el tema del ferrocarril. ¿Y en qué se basaba esa carta? Eran los cálculos que hizo Mariano Arana, que fue el primero que salió ahí, arquitecto, se puso a hacer sus calculitos sobre, no sé, tránsito vial, sobre las cargas previstas de UPM, y con esos cálculos él llegó a esa conclusión alarmante, no, de que se partiría en la mitad de motelio. Ahora, si le queremos sumar eso, a eso más cosas, ¿qué nos queda? ¿Cómo va a ser viable eso? Para mí, lo que está previsto, nada más, es el ferrocarril para UPM, ¿listo? Y si no, decirle a Mariano Arana que se pegue un tiro, porque, después, o yo qué sé, o que redoble la, porque si no, no sé qué va a hacer. Por otro lado, sobre los puestos de trabajo, bueno, a veces se quiere llevarlo un poco al terreno, no sé, de los puestos indirectos, que es como llevarlo, para mí, un poco al lado de la entelequia, porque, no sé, a qué nivel de desagregación consideramos los puestos indirectos. No es lo mismo decir, por decir una cifra cualquiera, 10.000 personas trabajan para UPM, gracias a UPM, mejor dicho, que 10.000 personas son, trabajan para empresas que son proveedores de UPM, por decir algo, porque si es por eso capaz que tenemos que terminar defendiendo a la producción ganadera de toda la vida, porque empleo indirecto genera también, y a veces se dice, como es que, bueno, también se dice, toda actividad económica genera contaminación, y bueno, toda actividad económica genera empleo indirecto, o sea, si vamos a comparar por ahí, empleo indirecto, comparemos de cada actividad, contra eso, empleo indirecto, no. Y por otro lado, hay cifras un poco distintas ahí, en ese sentido, yo tenía una tabla con datos del año 2000, con datos de descenso agropecuario, y ahí marcaba la forestación en su fase silvícola, es decir, el empleo por hectárea, como la actividad que en Uruguay genera menos empleo de todas, estrictamente en la fase silvícola, empleo directo, digamos, y solo agrario. Y después, nada, quería comentar, con el tema, se ha mencionado, por ejemplo, los tratados bilaterales de protección de inversión en la zona franca, también hace unos meses, Brecha había sacado un informe, que hablaba de, hablaban con un entrevistado, que bueno, creo que no decían quién era, pero que trabajó en gobierno del Frente Amplio en su momento, decía que los tratados bilaterales que se habían firmado recientemente, era un poco como para limitar la expansión de la zona franca, que me parece que no es lo que está aconteciendo, recién hemos hablado de la zona franca, lo que ha pasado, y decir que, bueno, se había dicho que tenemos 11 zonas francas en Uruguay, un dato de color, Argentina tiene 10 zonas francas, Argentina, creo que eso dice algo sobre el modelo y las perspectivas que hay de desarrollo, la idea, el plan, o la ausencia del plan. Y bueno, y que ese tratado bilateral de protección de inversiones que comentaba Noe, en el año 2004 fue que se firmó, que el Frente Amplio era oposición en ese momento, nada, comentar que el tratado salió favorable, se votó, y en ese momento todo el Frente Amplio votó en contra, todo el progresismo votó en contra, no sé qué pasó ahí, si cambió el mundo en ese momento, se cayó el muro de Berlín ahí, no sé qué pasó ahí, porque no, no te di el viraje, porque ahora, en fin, eso. Bueno, voy a tratar de hacer corto, porque, bueno, primero felicitar la actividad que a gente se pueda dar y levanta el ritmo entre distintas visiones, también me disculpo porque quedé tarde, se ve que este es un tema que involucra mucho y tiene mucha sensibilidad, porque habemos muchas personas acá, y yo le voy a llevar un poco más a la, capaz que la cuestión filosófica, que creo que, no sé, lo estoy dando mucho, que es, primero arrancar diciendo que para mí, o sea, este país, la tierra se interpuesta, pensaba, desde hace 500 años, desde que quedó solidir, hay un proceso histórico de extranjerización, con sucesivas oleadas y con distintas formas, pero lo de tierra nacional, no sé, se me parece que es más un ideal de determinado intermediario, que realmente, la realidad, seguro que lo que pasó fue el terreno